Desde el Centro de Comercio queremos agradecer la participación de todos los comerciantes de la Villa que se sumaron a esta campaña para el Día del Niño. Nombrarlos a todos sería pausible de olvidarme de alguien. Así que el agradecimiento es general y para todos. La recaudación de fondos realmente sobrepasó nuestras expectativas y al igual que el año pasado vamos a realizar una compra masiva de juguetes para destinarlas a las salas cunas. Y como va a haber un sobrante de dinero también, estamos pensando en acompañar de otra forma a nuestras salas cunas de nuestra Villa que es el semillero de los futuros pequeños comerciantes y emprendedores. Así que bueno, en ese sentido nuevamente nuestro más grande agradecimiento a todos aquellos que se sumaron a colaborar. Por otro lado, queremos anunciar de que el día 12 y 13 de agosto en el Hotel Howard Johnson, a partir de las 15 horas, vamos a estar dictando la próxima capacitación de mozos y camareras. Así que todas aquellas personas que tengan esa motivación para las próximas temporadas, que les guste este tipo de trabajo de atender al turista, puede sumarse a esta capacitación. Pueden buscar en la página del Centro de Comercio, en el Facebook, el link para inscribirse. A partir de hoy a la tarde lo vamos a estar subiendo. Y bueno, vamos a estar con una nueva capacitación más para atender a nuestros turistas. Otra de las acciones que hemos llevado adelante para este Día del Niño es sumar a comerciantes que quieran premiar de alguna manera a sus clientes con el compre local con una orden de compra de 20.000 pesos. Esta orden de compra está auspiciada en parte por el Centro de Comercio y en parte por el comerciante que es quien los va a recibir. También pueden seguir los comercios que están adheridos a través de nuestro Facebook o a través de nuestro Instagram. Ahí estamos publicando quienes se van asociando, quienes van apoyando esta campaña. Entre ellos podemos nombrar hoy a la gente de Colorín Colorado, Cotillón Matute, la librería ibérica, Sánchez Hogar, BGB Informática, otra juguetería que está sobre la calle Julia Roca, el 540, Hall. Bueno, y así se vienen sumando varios comerciantes. No te olvides, es una orden de compra por 20.000 pesos, pero no es una única. Es una orden de compra por cada comercio que se adhiere. Así que cada uno de sus clientes se puede llevar ese hermoso premio para que lo puedan reinvertir en ese comercio.